Yo quiero caminar junto a ti Señor Sintiendo tu presencia gozando de tu amor Llevando tu mensaje a todo pecador Aquel que vive errante, aquel que vive errante En este mundo agro Siguiendo tus pisadas seguro viviré Llevando tu palabra confiando en tu poder Aquel poder bendito que obró en mi corazón Transformar a las almas Transformar a las almas Llenándolas de amor Si vives angustiado viviendo en el pecar Cristo te está llamando ven ya no sufras más Si hoy arrepentido te rindes al Señor Él quiere perdonarte, Él quiere perdonarte Tendrá gran bendición Siguiendo tus pisadas seguro viviré Llevando tu palabra confiando en tu poder Aquel poder bendito que obró en mi corazón Transformar a las almas Transformar a las almas Llenándolas de amor Llenándolas de amor Señor Señor Tú eres mi redentor Tú eres mi salvador Mi única esperanza Le diste a mi alma perdón Y le diste amor En abundancia A ti Yo te canto Señor Con todo el corazón Estos mil días lo avanzo Te pido Te pido Que mi mente en la fe Para perseverar En tu divina gracia Tú eres mi divino Jesús El camino de luz El camino de luz La vida eterna Te pido Resplandezca en la fe Resplandezca en tu luz Para poder llegar A tu morada A ti Yo te canto Señor Con todo el corazón Con todo el corazón Este mil días lo avanzo Te pido Que mi mente en la fe Para perseverar En tu divina gracia En tu divinaativos La vida eterna Mi alma perdón Tu mano se posó aquí en mi corazón Llenándolo de vida Mi ser se estremeció, sintió gran bendición Cuando llegaste a mí No logro comprender por qué fijaste en mí Tus ojos, mi Señor Me diste salvación, tu amor me redimía Del mal en que viví Por tu misericordia Gloriosa y sin igual Tendiste en tu mano Y tú me diste paz Mi alma angustiada Tu amor la consoló Hoy canto de alegría Porque tú eres digno de eterna adoración Música Yo nunca olvidaré Siempre recordaré Aquel bendito día Cuando llegué a tus pies Jesús de Nazaret Con todo el alma herido No sé qué sucedió Cuando oí tu voz Mi ser glorificó Tu espíritu llegó Mi alma santificó Ahora soy de ti Por tu misericordia Gloriosa y sin igual Gloriosa y sin igual Hoy canto de alegría porque tú eres digno de eterna adoración Oh Señor, vengo a expresarte la tristeza que me invade, que me oprime el corazón Todo el mundo me desprecia porque ahora soy tu hijo, ya no sirvo a alegría Mis amigos hoy se burlan porque ahora soy cristiano, menosprecian a tu amor Pero siento un gran consuelo porque ahora el Rey del Cielo acaricia mi humilde corazón Hoy mi llanto es de alegría porque ya se acerca el día Hoy mi llanto es de alegría cuando a vos se dio el Cielo Vienen pruebas y tentaciones que combaten contra mi alma Y me siento perecer Pero caigo de rodillas implorando que tu espíritu me sostenga con poder Y al momento vibra mi alma al sentir yo tu presencia que me ayuda a vencer Pero siento un gran consuelo porque ahora el Rey del Cielo acaricia mi humilde corazón Hoy mi llanto es de alegría porque ya se acerca el día Hoy mi llanto es de alegría porque ya se acerca el día Cuando vos se dio el Cielo acaricia mi humilde corazón De alegría porque ya se acerca el día Música Ay Dios que nos ama tanto A Él levanto mi canto Le doy honra y la gloria porque él me libertó Del poder del enemigo que por Cristo fue vencido Cuando su preciosa vida la entregara allí en la cruz Los cielos se estremecieron, se endiñaron grandemente Pues allí moría Cristo por brindarnos la eternidad De vivir allá en la gloria donde tuvo esa alegría Bendición y en las posanas y las acciones de gracias Al que reina por los siglos y que es nuestro Señor Bendita majestad de mi Dios que está en los cielos Tu gran poder eterno ha transformado todo mi ser Quitaste mi maldad dándome nueva esperanza Hoy te leo mi alabanza por tu gloriosa bondad Mi cabaña de tinieblas resplandeció grandemente Sintió el poder potente de la presencia de Dios Aquella vida miserable de condiciones lamentables Se llenó de eterno gozo cuando Cristo a mi vida Llego y la transformó No hay agónica existencia, hay una vida nueva Mi alma rebosa de gozo, de dulzura y bendición Hoy le canto y glorifico al Señor de excepción gloria Hoy recuerdo en mi memoria su infinita salvación Bendita majestad de mi Dios que está en los cielos Su gran poder eterno ha transformado todo mi ser Quitaste mi maldad dándome nueva esperanza Hoy te leo mi alabanza por tu gloriosa bondad Tu cuidas Señor de mi En medio de mi sufrir En medio de mi sufrir Tu gloria me cubrirá Mi alma feliz está Mi alma feliz está Yo siento tu protección Y elevo al gran Señor La honra y la gloria Pues siento tu bendición No hay Dios fuera de ti Bendito y celestial Bendito y celestial Que solo sabes amar Con amor eterno Tu espíritu guiará Mi ser para triunfar Y aunque venga el dolor Eres Dios vencedor Música Yo sé que tú eres Dios Potencia y resplandos Potencia y resplandos Si tú conmigo vas Nada me dañará Siempre a ti clamare A ti suplicaré, Jesús, sé mi guiador, con gozo te cantaré. No hay Dios fuera de ti, bendito y celestial, que solo sabes amar con amor eterno. Tu espíritu guiará, mi ser para triunfar, y aunque venga el dolor, eres yo vencedor. Que bueno eres Señor, a mí me redimiste. Morraste mi maldad, cuando en la cruz moriste, me diste salvación. Corazón, cambiaste mi existir, por eso yo te alabo, por eso yo te alabo. Porque ahora vivo en ti, tu luz resplandeciente. Lleno mi corazón, mi vida ha transformado, gracias a ti Señor. Yo siempre quiero amarte, por la eternidad. Ahora siento en mi alma, ahora siento en mi alma, tu gloria y tu bondad. Te invito, amigo mío. Le sirvas al Señor, no bajes en tiniebla, Él te habla con amor. Tus penas y tristezas, Jesús las borrará, te tomará en sus brazos, te tomará en sus brazos. Con el feliz serás, tu luz resplandeciente, lleno mi corazón. Mi vida ha transformado, gracias a ti Señor. Yo siempre quiero amarte, por la eternidad. Ahora siento en mi alma, ahora siento en mi alma, tu gloria y tu bondad. Yo siempre quiero amarte, yo siempre quiero amarte. Pero no tienes la verdad, ya es que a ti Señor. No quiero amarte, qué amarte. Muchas gracias Señor me doy a ti, ni a ti en los sabros de lo que amarte. Destello de luz fue mi Jesús Fue mi vida cuando en tinieblas de oscuridad Vivía yo mi triste amargura Te torno en dulzura por eso le adoro Y glorifico con el corazón Amor de Dios Amor de Dios Potente y santo llena mi ser de paz y luz A mi Jesús Me diste eterna dicha Por siempre en ti Yo soy feliz, yo soy feliz Por mi Jesús Mi Cristo te llama amigo querido Querido amigo no vagues sumido en la soledad Mi Cristo Jesús es el mejor camino Quedará tu alma dicha y dulce calma y la eternidad Amor de Dios Amor de Dios Amor de Dios Amor de Dios Utente y santo llena mi ser de paz y luz Amor de Dios Amor de Dios Amor de Dios Me diste eterna dicha Por siempre en ti Yo soy feliz, yo soy feliz Por mi Jesús Amor de Dios Amor de Dios Señor Amor de Dios Señor Señor Yo te traigo una ofrenda Se compone de la humilde alabanza Amor de Dios Amor de Dios Señor 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 Amor de Dios El camino de bienaventuranzas Eres mi nuevo amanecer Señor Tú eres mi rey y el dueño de mi alma Señor Tú eres el rey de la vida El camino de bienaventuranzas Eres mi nuevo amanecer Señor Tú eres mi rey y el dueño de mi alma Señor Yo me hallaba en el mundo perdido Sin saber cuál era la verdad Pero tú me brindaste tu amor Y me hiciste ver la realidad Señor Tú eres el rey de la vida El camino de bienaventuranzas Eres mi nuevo amanecer Señor Tú eres mi rey y el dueño de mi alma Señor Tú eres el rey de la vida El camino de bienaventuranzas Eres mi nuevo amanecer Señor Tú eres mi rey y el dueño de mi alma Señor Tú eres mi rey y el dueño de mi alma Jesús de Nazaret, en medio de la bruma de este mundo, que mi paro te me alumbre en mi camino, y que llegue al final de mi destino. Soplan vientos impetuosos destructivos, que agitan a mi pobre embarcación. Si tú habitas en ella mi Jesús, sentiré grande volanza con tu luz. Solo tú me harás vivir seguro, soportando la ruda tentación, odio sublime siempre eres tú mi abrigo. Con tu diestra llegaste a tu mansión, suplan vientos impetuosos destructivos, que agitan a mi pobre embarcación. Si tú habitas en ella mi Jesús, sentiré grande volanza con tu luz. Eres amparo y fortaleza a tus hijos, eres escudo, pie sostén de majestad, y yo en tus manos caminaré seguro, porque eres mi rectidio de paz. Soplan vientos impetuosos destructivos, que agitan a mi pobre embarcación. Si tú habitas en ella mi Jesús, sentiré grande volanza con tu luz. Si tú habitas en ella mi Jesús, sentiré grande volanza con tu luz. Jesús. Jesús. Jesús.